Muy buenas a todos. Bienvenidos a Palabras de Vida. La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 1 al 10. Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Capernaum. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado al que quería mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho diciendo, este capitán merece que lo ayudes porque ama a nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Jesús fue con ellos. Pero cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán mandó a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Jesús se quedó admirado al oír esto y mirando a la gente que le seguía, dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. Hace unos cuantos años, se celebró en la ciudad de Chicago una conferencia mundial de todas las religiones. La anterior se había celebrado unos 100 años antes y esta fue una conmemoración de aquella. Las cosas fueron bastante bien, pero como ustedes imaginan, nadie le cambió la manera de pensar a nadie. Es más, hubo un poco de problema entre judíos y musulmanes y entre algunos cristianos entre sí. Pero lo bueno que tiene este ejercicio, por filosófico que puede hacer, es que reconoce la existencia de algo, o más bien alguien común a todos. Para nosotros ese alguien es Yahvé, el Dios del pueblo judío del Antiguo Testamento, que se nos revela y que se hizo hombre en Jesús de Nazaret, quien nos dejó a su espíritu. Lo curioso del caso es que existe un respeto casi universal hacia el cristianismo por lo que significó la presencia de Jesús entre nosotros. Incluso los que no son cristianos lo admiran. Pero la pregunta que yo me hago es la siguiente. Cuando me ven a mí y ven la manera en que yo me comporto, ¿qué es lo que ellos ven? ¿Acaso ven amor o rechazo, comprensión o condenación, apertura o exclusión? Yo pienso que el capitán romano había oído hablar de lo ancho, lo inmenso, lo profundo del amor de Dios a través de Jesús de Nazaret. Y me pregunto, ¿qué es lo que ve la gente de otras creencias cuando me ven a mí? Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez. ¡Gracias! ¡Gracias!